Me presentaré delante de Ti Y esperaré en Tu salvación Te obedeceré en mi corazón Te ofreceré mi adoración Aquí estoy en Tu presencia Aquí estoy ante Ti Aquí estoy rendido a Tus pies Jesús Aquí estoy para Ti Te presentaré Delante de Ti Y esperaré En Tu salvación Te obedeceré en mi corazón Te ofreceré mi adoración Aquí estoy en Tu presencia Aquí estoy ante Ti Aquí estoy rendido a Tus pies Jesús Aquí estoy para Ti Lo que quieras Como quieras Lo haré Señor Cuando quieras Donde quieras Tú y yo soy Lo que quieras Como quieras Lo haré Señor Cuando quieras Donde quieras Tú y yo soy Tú y yo soy Aquí estoy en Tu presencia 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 Aquí estoy para ti